Veamos lo de Belgrano, no le alcanzó, tampoco le sobró, me parece que le faltó. Sí, le faltó. Y desde el punto de vista aritmético, lo decíamos recién con los compañeros acá, lo de Cialinkis es realmente muy bueno. Si tenemos en cuenta solamente la recaudación, Belgrano tiene 17 puntos, ha sacado un poco más del 50% de los puntos que se llevan jugadores en 11 fechas de campeonato. Hoy Belgrano está posicionado en la quinta colocación de la tabla, tiene problemas con el promedio. Y desde ese punto de vista, desde ese prisma, lo de Cialinkis es inobjetable. Ahora, desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista deportivo, lo de Belgrano ayer, por lo menos ayer, en la bombonera fue muy mezquino. Mirá lo que hace Cialinkis, Alcioli, manda a regar el área, no las dos áreas, el área que da al hinchado número 12, donde Olave se ubicó en el arco en el primer tiempo. ¿No? Para que se resbale el arquero, para que tengan problemas los desastres de Belgrano. Pero eso se puede hacer. Sí, se puede, ya sí. Terminó la reserva y regaron el área. Digo, desde el punto de vista estético, decía, lo de Belgrano fue muy mezquino, fue bastante decepcionante. Y decía anoche, en Deportes en Marcha, es muy peligroso defenderse de esta manera, por momentos, exasperante, porque queda Belgrano expuesto solamente a un acierto del rival. En este caso, Boca, no le sobraron ideas al conjunto que comanda Riquelme. Entonces, Beatriz se lesionó, Riquelme se tuvo que ir en el segundo tiempo. Ni así Belgrano se animó a tener un planteo un poquito más ambicioso, un poquito más cerca de Agustín Orión, para tratar de arrebatarle algo más, que sea este punto que, vuelvo a decir, es muy valioso para la lucha de Belgrano, de quedarse en la categoría, pero que desde el punto de vista futbolístico y deportivo, resulta demasiado mezquino para un equipo que, según mi humilde opinión, tiene con qué jugar un poquito mejor. Tiene a Vázquez, que ayer gravitó un poquito. Tiene al picante Pereira, que no aguanta una pelota, porque está solo para toda la defensa rival. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la conclusión? Belgrano se trajo un punto valioso y tuvo en Juan Carlos Olave, a una barrera inexpugnable, a la mejor figura de la cancha ayer, en una bombonera absolutamente colmada. Ahora, digamos, con el basamento de Olave solamente, y con una defensa que tuvo una gran concentración, porque para hacer este tipo de planteos, para defenderse a ultranza, como Belgrano hace en condición de visitante, hay que tener un máximo de concentración. Belgrano lo tuvo y tuvo una enorme solidez en Juan Carlos Olave, que terminó siendo la gran figura del empate pirata ayer en terreno. Belgrano no tuvo ni una, ¿no? Tuvo una en el primer tiempo, que se la sacó del buche, el Chiqui Pérez al picante Pereira, cuando iba a rematar, y tuvo alguna aproximación al promediar el segundo tiempo, con algunas morisquetas que hizo Pereira. Reiteramos, muy solo para combatir contra toda la defensa del equipo de Julio César Falcioni. Boca no tuvo ideas, Boca empató 0-0, y con este empate Boca también le saca una luz más de diferencia a Racing, en la cima del campeonato. Y Belgrano, entonces, ahí están las atajadas sobre el final. Blandi, que se lo pierde, Olave, que iba a tener y a redondear una tarde noche realmente espectacular. Ahí están los hinchas, el pequeño, gran hincha que tiene en este sector, la hinchada del club atlético Belgrano. 4.500 almas fueron a acompañar al conjunto pirata, y digamos, a nivel de tribuna, la fortaleza que tuvo Belgrano a nivel de tribuna, se trasladó para que Boca no pudiera romper ese vallado defensivo y el empate fuera simplemente un inexpresivo 0-0. El punto mucho más valioso para Belgrano, que necesita quedarse en primera división.